muy buenas tardes mis amigas aquí estamos con otro tutorial de hoy algo muy sencillo lo voy a hacer ahora porque nos vamos a ir a remojar con amigos con water balloons y vamos a empezar vamos a poner un poquito de primer es este con dos puntitos y es algo simple porque cuando lo desvigo me lo vamos a abrir para que no tengas la cara tan cachosa vamos a poner dos puntitos que no me gusta estar con cachos está como muy sencillito muy natural vamos a hacer play para que no nos quede la entera muy pequeña un poquito vamos a poner una brochita como esta vamos a hacer el culture es tres en uno vamos a hacer cuatro y 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 anto toda mechuga, aquí no me pinto, me peiné hoy luego vamos a poner como es nomás ir para afuera es algo muy sencillo no voy a poner primer ni nada para los ojos, voy a usar rimel este y voy a poner el blanquito abajo de las cejas, perdón y todo el ojo para que sea un base todo así, aquí es algo muy sencillo voy a dar un cafecito este, círculos así y vamos a poner un blanquito, es algo muy sencillo muy sencillo, muy práctico y rápido aquí como yo siempre necesito mi eyeliner, voy a hacer wet and wild y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 So, espero que les guste. Muy buen día. Acuérdense de darles likes, comment y tocar la campanita. Bye, bye.